Bueno, estamos ya con los temas de la noche. A Donald Trump no le están saliendo bien las cosas. Su popularidad volvió a caer un 36% y el Russian Gate lo sigue persiguiendo. Y este lunes Trump sufrió una derrota excomunal. Anoche el presidente invitó a cenar a un grupo de senadores republicanos a la Casa Blanca para amarrar su apoyo legislativo y poner la estocada final a la reforma de salud que impulsó Barack Obama, el Obamacare. Pero Trump no consiguió convencer a dos senadores. Los senadores Mike Lee y Jerry Moran no asistieron a la cena y de hecho, mientras Trump afirmaba o armaba la estrategia para conseguir el pase del Trumpcare, ellos anunciaban su voto en contra de la propuesta. Con estos dos votos, ya sumaron cuatro senadores republicanos que expresaron su negativa a la contrarreforma propuesta por Trump. Ya antes, la senadora Susan Collins y el senador Ron Paul habían anticipado que también votarían en contra. ¿Pero quiénes son estos senadores y por qué no apoyaron el Trumpcare? Te invito a ver los detalles en el trabajo del periodista Fernando Rodríguez. Este lunes, un grupo de senadores republicanos acudió a cenar a la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para buscar que su reforma de salud fuera aprobada. Pero cuando acabó la cena, la reforma estaba muerta. Mientras Trump cenaba un corte de carne con vegetales, dos senadores republicanos, Mike Lee y Jerry Moran, anunciaron que votarían contra la iniciativa que buscaba reemplazar a la reforma de salud conocida como Obamacare. En total, cuatro senadores republicanos acabaron con la reforma más ambiciosa de Trump. Con 52 senadores frente a 48 demócratas, el partido republicano solo podía perder dos votos. De nada sirvieron los cambios que el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, hizo a la iniciativa para convencerlos. La semana pasada, Susan Collins y Ron Paul ya habían dicho que votarían en contra. El senador Moran criticó que la iniciativa se elaboró en secreto. A diferencia de otros senadores, Jerry Moran, senador por Kansas, discutió con sus votantes la reforma de Trump. En una de esas reuniones, el legislador criticó al mandatario por sus tuits insolentes y ofensivos. Mike Lee, por su parte, es uno de los senadores que más ha defendido a Trump. Miembro del movimiento conservador Tipari lo ha llamado el líder que el partido republicano necesita. Pese a este apoyo, Lee le dio la espalda a la reforma por considerar que no elimina todos los impuestos del Obamacare. Susan Collins, considerada más centrista, ha mantenido su rechazo desde que se presentó la iniciativa porque considera que afecta al programa Medicaid, que brinda servicios de salud a los ciudadanos de bajos recursos. Mientras que el senador Ron Paul, uno de los líderes del Tipari, considera que la propuesta no elimina por completo al Obamacare. Analistas han destacado que aunque ninguno de los cuatro senadores enfrentará elecciones el próximo año, su decisión obedece en parte a la falta de apoyo popular que tiene la iniciativa. Hasta el 21 de junio, el 30% de los simpatizantes republicanos criticaban la reforma de Trump frente al 16% que lo hacían en mayo pasado. Antes de rechazar su reforma, este mismo martes, el presidente pidió a los senadores eliminar el Obamacare primero y analizar un nuevo programa después. Sin embargo, en pocas horas, la nueva idea fue rechazada por al menos tres senadoras republicanas, lo que sepulta por el momento una de sus principales promesas de campaña. Por ahora, mientras que el líder republicano Mitch McConnell dijo que seguirá buscando eliminar el Obamacare, el presidente Donald Trump pidió dejar que la ley fracase, pese a que prometió lo contrario en campaña. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Pues ahí está el tema. Al presidente Trump se le está complicando el apoyo en el Senado para poder reemplazar el Obamacare con su propia propuesta. Y por ahí hay quien decía que el vicepresidente Mike Pence podría haber hecho un poquito más de cabildeo para ayudar al presidente Trump en ese sentido. Hay que recordar que la Constitución de Estados Unidos le da al vicepresidente, en este caso a Mike Pence, la posibilidad de llegar a votar para poder terminar con un empate en el Senado. Pero el caso es que no hubo votación en el Senado y tampoco Mike Pence estuvo haciendo cabildeo.